Desde ruidos hasta canos Revolcaron esa compra Desenvolvaron sus cascos Recuperando la nota José y Valeria su cuajo Quinto elemento lo nombra Mal pasó en su segunda Un vil robo en la revancha Otra viñeta en la tumba Contra las cuerdas al panma Juan Carlos con la batuta El presidio ya hizo racha Deje de espinos y puro Fachoso de nacimiento En cuatro años en el rubro Trece retrato su reto Dejo setar inorgullo De nombre el quinto elemento Y un saludo para David, Tarín y Natalio Y así suena Grado, burones, compadre Del laberinto no sale Ni el pico en el fotopinis Del faraón y del capi De donde el jalón se despiden Del saino y del gran don Javi Enterregaban los blinges Al negro Tarín sus triunfos Dedicados van al cielo Para cosechar los frutos De su viejo trae ejemplo De su esposa el mismo gusto Y sus hijos por los pencos Con raíz en los patrones Chihuahuense cien por ciento ¡Buen tiempo señores! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Una, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Una, dos, cuatro, cuatro! Cuenta madre pinta, ¡no grosas! ¡Puro Hacendado! ¡Puro Hacendado! ¡Puro Hacendado! ¡Agarro el atajo! ¡Agarro el atajo! Adel me dio un disparejo Decidió seria a su fuerza Patuquis por el derecho El pelicano en la tercia Del tronador el trofeo Levantó el león de la sierra Migriño con paleta Una abierta en los cielmetros De reflectores se ausentan Pa' maquilar por un tiempo Por dos fotos se regresa Una espina y otro premio Con el gancito en su prueba De juega y consagración Del año va parejera Del estado lo mejor Desde que abrieron las puertas Lo destronó el tronador Alejandro con tal cuaco Le administra la receta Pele un las cuentas de banco La misión donde se acuestan El tronador el reinado De la Baja Sur ostenta El tronador el receta De la Baja Sur ostenta Gracias.